Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie de This World of Mine, lo que es el modo clásico. Y vamos a continuar con nuestra historia que tenemos cuatro supervivientes que estaban bastante estresados, hasta el momento veníamos soportando bastante bien la guerra. Estamos por comenzar el día 24 y vamos a ver qué nos dispara para esto la ciudad, que no me acuerdo cómo se llama. Ni siquiera me acuerdo qué hicimos la última vez. Ah, trajimos diferentes cosas. No me acuerdo si sobreviví con suerte o no. Hambre, triste y muy cansado. Anda a dormir. Vos con hambre, triste y cansada. A ver, anda a tocar la guitarra, qué sé yo. Con mucho hambre, bueno, vos vení a comer. Y me queda esta otra que está... Esta vive enferma, loco. ¿Qué onda? Anda a dormir. A ver si te recuperas. Y vamos a ver un poco, a ver qué hacemos, porque no me acuerdo qué teníamos que hacer y qué no. ¿Quién nos queda acá? Este. Babel. Babel está triste, cansado. Vamos a ver qué podemos fabricar de esto. Acá no me importaría que me ayudaran. ¿A qué? ¿A qué? Babel, callate. Mirá, te tendría que hacer correr, hermano, para que haga las cosas más rápido. Todo deprimido. ¿Qué querés? Pucho también. ¿Alcohol? ¿Querés tomar alcohol? ¿Volverte un alcohólico en plena guerra, hermano? Estamos medio... Me parece que esto no. Pero sí vení a recoger lo que es la carne, porque necesitamos más... ¡Oh, oh, oh, oh! Dale, subí, subí. Y acá vamos a tener que llamar a Katia. Porque Katia es la que comercia. ¿Vamos a comerciar o qué? ¡Hola, señor! ¿Qué tiene para comerciar usted? Agua me vendría bien. Ok. No me interesa. Aguardá, aguardá. Aguardá mi decisión. Quiero ver de nuestras cosas. Tenemos palanca. Tenemos las ganzúas. La sierra. Una pala. Tenemos cuatro licores. Necesitamos arma. Vení, vení. A ver, ¿qué más necesitamos para preparar? Eh... Sierra tenemos... Una pistola podríamos pedir. Pero no sé si balas tenemos. Esto, un engranaje para un casquito. Y acá, ¿qué tendríamos que pedir para esto? Eh... La guitarra ya se la armamos. Y esto para subir acá. Madera y engranaje. Bueno. Vení, sentate. Katia, ¿dónde estás? Dejá de tocar la guitarra, Katia. Vení. Vení que tenés que ir a comerciar con este señor y después te tenés que ir a... No sé qué vamos a hacer. Ir a robar. No, si la última vez que robamos se nos pusieron todos tristes, se nos deprimieron, casi se nos suicidó todo. A ver, señor. Tengo para usted... Oh, tengo balas acá. Interesante. ¿Sabés qué quiero? Engranaje. Te voy a dar... Ok. ¿Tenés azuquita? Azuquita, azuquita. Azúcar, hombre. ¿No tenés azúcar? Ojo. A ver si te pedimos esto. Ah, ¿está caro esto? Bueno. A ver. Dos balitas. Dame todo el agua. Perfecto. Con esto estamos bien. Muy bien. Y te voy a pedir... Te voy a dar más alcohol. Decime cuánto de esto me da. Ok. Me das... 16. Y... Te voy a dar otro alcohol más. ¿Qué te pido? Madera. No cuesta casi nada. Que la verdad necesitamos esto ¿Pero qué te doy por esto? ¿Ahí estamos? Pero dame otro No sé la verdad si estoy haciendo bueno Mal negocio, pero como no tenemos niños Todavía en la casa Y yo necesito madera Y eso, así que Chau señor, váyase Ya Ya no me interesa Listo, a ver, hay algo nuevo que tengamos que ver A ver, rápido Dice, hay escasez de agua en toda la ciudad Si derrite la nieve para conseguir agua Hiervela antes de que se no se quede Y acá tenemos Debido a las numerosas bajas sufridas Los militares se han retirado Sus posiciones anteriores Y continúan con la estrategia De evitar los enfrentamientos directos Debería ser posible Volver a moverse En la ciudad Perfecto Vamos a ver si con vos Filtramos algo acá Vos también ponete ahí Vamos a hacer que hagan algo Porque están medio al pedo ustedes Sí, ponete a fabricar Ay, nos quedamos sin Katia, vos no tenemos filtro Vení acá Pavel, después fíjate si tenés otro filtrito más Y si no, andate a dormir, hermano Fíjate acá si tenés otro filtro Katia No, no hay más filtro Ponete Fabricate uno de estos Y acá, venite Vos venite acá A ver si podemos mejorar algo de eso Porque estaría bueno que empecemos A fabricar verduras acá Bueno, ponete el último que tenemos Y azúcar no nos queda Creo que ya estamos, ¿no? Porque no hay nada más por hacer Tenemos que ver hacia dónde nos vamos Y qué nos falta Vení Katia Vamos a ver Vamos a armar el casco Porque los que se vayan Tienen que estar armados Si ponemos uno de estos Nos va a dar un fertilizante Y con un fertilizante Obtenemos dos de esos Así que Yo calculo que Es rentable No tanto, pero No, no Vení acá Perdón Y vos fíjate eso A ver Necesitamos hacer un casquito Para que nos dé Protección Y para vos Dice Podemos cultivar verduras Con agua y fertilizante No se diga más Mejoren Que esto Nos va a venir De 10 Y tendríamos que hacer otro más Para hacer fertilizante Entonces se van a ir retroalimentando No perdamos la esperanza No, Katia No, no, no No pierdan la esperanza Que ahora vamos a ir a conseguir comida Vamos a ir a conseguir materiales No se preocupen No se preocupen Katia, ¿terminaste? Muy bien Fíjate que necesitas Uy, acá necesitas banda de cosas Ok Y fíjate acá que tenés Vos, fíjate acá Eh, para fabricar esto 10 De comida, hermano De agua No, es un montón Es un montón, hermano Déjate de joder Es un montón Ponte a fabricar un fertilizante Ahí Y acá Fueguitos tenemos Estamos Pobre de De madera Bueno, suficiente Una vez que terminemos esto Vamos a acabar el día Y se está viniendo El frío Tenemos que mejorar Eh, vení Katia Fíjate acá No, pero esto ya está Ya la mejoramos entonces A la estufa Bueno, vamos a acabar el día Vamos a ir a A recolectar cosas Bueno, vos Estás con hambre y triste Vos vas a vigilar Con hambre, triste y cansada Bueno, vos vas a dormir A la cama para mejorarte Vos vas a Rebuscar Y bueno Vos intenta dormir O vigilar Los voy a poner a vigilar Dice Este viejo edificio Pertenece a una pareja De ancianos No A esta casa fuimos Y ya se sintieron mal Estos señores Eh, el chale En ruinas Hay un montón De comidas Puede ser peligroso Y resoluoso A los desconocidos Pero es probable Que tengan suministros Ok Medicamentos Comida ¿A dónde vamos? Ok Estos soldados Tienen muchos productos A los que quieren comerciar Especialmente alcohol Y cigarrillo Pero ten cuidado Nunca se sabe Qué esperar de ellos ¿Y el hotel? ¿Y el hotel? Dice Actualmente Está ocupado Por matones ¿Y a dónde vamos? No sé a cuál ir A esta iglesia Ya nos odian Porque Creo que podemos ir acá Para estudiar Un poco el terreno No creo que se nos habiliten Más lugares No lo sé Eh, nos vamos a ir ¿Puedo ir con dos? Ah, no Bueno Eh, dormir en la cama No, vigilar Hermano Tienen que estar preparados Me voy a llevar La palanca La pala Por si hay que Liberar espacio Y Y me voy a llevar Protección contra las balas Y los cuchillos Me voy a llevar esto Estoy ocupando un montón De espacio Pero vamos a ir a hacer Inteligencia Vamos a ir a estudiar El terreno Y ver A qué nos enfrentamos Ok Puede ser muy peligroso Los desertores No son soldados Disciplinados Sí, como si los soldados Fueran también Un desastre Los soldados Que vivimos Ok Un poco de comida Municiones Y esto no lo vamos a llevar Las municiones todavía Las vamos a dejar ahí No sé cómo llegar acá Bueno, subí acá Hermana Dale Escóndete ¿Puedo subir ahí? No Che, cada vez están Más amargados Esto Acá parece No haber nadie A ver si bajamos Ya veo que acá Nos terminan Matando a la Katia Nos llevamos Nos llevamos Y nos llevamos Vení a chumir A ver qué hay Acá tenemos a alguien Dos personas Oh, papu Y ellos están Custodiando Esto de acá abajo Qué pena Es que nuestro rehén Haya muerto Eso no nos da Buena señal Allá viene otro Ah, están Recontra Armados Si salimos acá Nos agujerean Del cuerpo Pero igual Ahora que se han ido Está aquí No, hermano Yo te lo echaría Yo El último También ha muerto Juraría haberlo visto No, nadie ha pagado Su rescate Al final Lo encontré ¿Qué están buscando? Se pueden ir Por favor ¿Lo has matado? No Ha escapado Andate, man Andate Que me tengo Que escapar Qué pena Que nuestro rehén Se haya muerto Deberían haberle dado De comer Algo Bueno, acá Está peligrosísimo Uy, tenemos sierra Cerra ahí Acá tenemos sierra Que no trajimos Igual Una sola cosa Podemos sacar De ahí Acá vamos a tratar De romper La mayor cantidad De cosas posible Nos tenemos que llevar Cosas útiles Y vamos a tener Que venir armados La próxima vez Porque acá Se está poniendo Todo recontra Peligroso Abrí esto Por favor Vení a buscar acá Este debería ser El propietario Pobre Parece que murió ¿What? ¿Y estos siguen Acá arriba? Sí O sea, si yo Me pongo El de arriba Ya se fue Será hora De irnos Creo que este No es buen Lugar Para A ver si acá Nos conviene Dale Katia Apurate Hermana Ay 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 Hace falta Palanca Y cierra Para venir acá ¿Qué nos habíamos Dejado acá? Listo Ahora sí Corre la salida Palanca Y Y cierra Nos hace falta Estamos Complicados Complicados Vamos a hacer Vamos a hacer una noche Más Por favor Qué estrés Que le pasé Empieza a hacer Mucho frío Nos va a hacer Falta madera A lo pavote He encontrado Buen material Vaya noche Sí Ni que lo digas Nos han asaltado Utilizamos Tres Ok Vení a llenar Esto Bueno Hace combustible Hermana Vos Algo Enferma Loca Pero no haces Nada más Que enfermarte Zlata Por favor Vos Vení Y rebusca Esto Y vos Qué estás Haciendo acá Triste Muy cansado Bueno Vos anda a dormir Ya que estás Cansada A ver Tenemos algo Que poner acá Fábrica esto Y ahora Vení acá Vos te estás Yendo a dormir Vos Venite a dormir Que no quiero Gastar medicación Con vos Porque nos puede Servir para Negociar Veníamos A escuchar Vamos a hacer Uno de estos Lo siento Pero Katy ¿Dónde estás Yendo la radio? Uy Papá Que hace frío Dice Si aumenta el número De muertos Empogoren Los francotiradores Los proyectiles De mortero Y las bajas temperaturas Son la causa De muerte De muchos civiles El portavoz De los militares Ha declarado Las bajas civiles Son el resultado Del trágico Accidente Y de la actividad Y de la actividad criminal Y no nos dicen Nada más Bueno Vení Katia Poné fueguito acá Dale 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 Que hace frío Ahí está Y vení Hacete un Muñequito de nieve Que se yo Fijate Mira lo triste Que están Loco Y ustedes Duerman Porque los voy a Hacer paliar Vamos Que necesitamos Agua Gente Ah no podés Hacer eso Bueno Vení paliar Entonces Al menos Tengo unos cigarrillos Ponete a trabajar Dale Y estos Que duerman Loco Hagan algo Y acá Que hicieron Vení Vení Terminé Esto Dale Que no sé Que estaban Haciendo acá Y no lo están Haciendo más Muy bien Trabajen Trabajen A ver Que más Podemos hacer Acá Otro filtro De agua Si Fabricalo Por favor Y vamos A necesitar Madera La próxima Me voy a tener Que ir Con un hacha Estamos Muy bajos De madera A ver Podés hacer Juegito No Pero con los libros No Si no es necesario No Y vos La otra Bruno Termina eso Por favor Que te quiero mandar A cocinar Dale Y acá No sé Qué hacemos Cuando consigamos Los hielitos Eso Hielitos Podemos Derretirlo Hasta que sea Agua Ok Terminaste Vení Vení a cocinar Por favor Ah Acá A ver Igual no vamos A poder mejorar Nada de esto No Olvidate Ponete a cocinar Te podés cocinar Con esto Bueno Cocinar Algo De esto Ay Podemos cocinar El agua Hoy Ahora no Bueno Come Lo cocinaste vos Así que Comelo Vamos a tratar De cocinar El agua A ver cuánto Cómo es esto A ver Ay Necesitamos Fosforito Bueno Si Fabrica uno Que necesitamos Agua Gente Que esto Nos vamos a tener Que ir Con el hacha A ver Ahora sí Hace agüita Ah Nos da Un filtro Ok O usamos Un filtro Ay Ahora me da miedo Me ruge El estómago ¿Ya está? Ok No, no Vos ya comiste Que Estás loco Bueno Creo que ya estamos Vení sentarte Porque azúcar No tenemos Vos estás triste Con hambre Algo enferma Con mucha hambre Bueno Vení Katy Otro día Lo terminás Vení a comerte Algo Que esta noche Salís de vuelta A saquear A saquear Me parece Que el ir Con Uh La Katy Esta está No Esta Katy Va a tener Que dormir Vení a comer Katia El próximo No nos van A sacar Nada Vos come Y que Acá Nosotros Nos encargamos Bueno Hoy vas a Rebuscar vos Pabble Katy A dormir En la cama Oh Esta chabona Loco Vigilar Hermano Vigilar Que se van A quedar Durmiendo A ver El hospital Uy Nos cerraron Por la nieve Ok No Acá es Robar ¿Dónde Fuimos Acá A casa Medio Separada Esta es la que Fuimos recién O el chalé En ruina Fuimos recién Bueno Este no fuimos Así que Podríamos ir A este Y nos vamos A llevar Lo siento Pabble Pero Yo voy a Llevar Esto Voy a Llevar Esto Voy a Llevar Esto Y No Esto No Voy a Llevar El cuchillo Si morís Morís Lo siento Yo no voy A perder Tanto El tiempo ¿Y el hacha? No Tenemos Hacha Hay que hacer Hacha Gente Creo que El hacha La dejamos En la escuela Me parece Vení hermano Vení Acá Ya estamos Escuchando Gente Vamos Fable Con esto Vamos a Comerciar Estoy algo Borracho Bueno Este está Andá a dormir Hermano Con esto Vamos a Hacer Balitas Ojo Te va a Bajar Esto No Me gusta Porque Todas Las casas Están Habitadas Dale 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 Pavel Apurate Basura Acá nos van a agarrar Con las manos De la masa Venga 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 Tenemos heladera Tenemos heladera Dale 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 Gente Comida 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 Nos vamos Uy Miren el arma Que tenía Aquel Uff Tenemos comida Gente Tenemos comida Que bueno Que bueno Que bueno Katia se encuentra Mejor Dice Maldita nieve Si Nuevo logro De la De la Satli Esta Solamente Viene Anda A comer Esto Satla Vení Tomate Unas pastillitas Vos No sé Tomate Algo Que Vení Katia Y vos Muy cansado Dormí Tenemos que hacer Un hacha Un hacha Un hacha Un hacha Katia Vení a hacer Un hacha Por favor Que necesitamos Madera En serio Necesitamos Madera Si o si Gente Si o si Madera Bueno Este está Durmiendo Este está Enferma Anda A dormir No no Si anda A dormir Y vos Estás triste Anda a terminar El El coso Este de nieve No sé Y Katia Vení Es fácil Enfermar Cuando hace Frío Necesitamos Si o si Madera Gente Vamos a tener Que sacrificar Los libros Porque no Tenemos Madera Ni siquiera Recuerdo Donde era Que habíamos Dejado Un montón De madera Quizás Deberíamos Ir al Colegio En el Próximo Capítulo Para Ver Para ver Que Hacemos Ay Que Tonta Esto Bueno No Bueno Si podemos Sacrificar Uno de Estos Para Fabricar Dos Bueno Hasta Aquí Vamos a Dejar El Capítulo De Hoy Me Acabo De Dar Cuenta Que Recién Se Guarda La Partida Cuando Termina La Noche Y yo Acá Jugando Y Haciendo Cosas Pero Bueno Nos sirve Para El Próximo Capítulo Espero Que Les Haya Gustado Recuerden Que Una Forma De Apoyar El Canal Gratuitamente Es Suscribiéndose Viendo Los Videos Completamente Dando Me Gusta Y Dejando Algún Comentario Espero Que